Mi nombre es Gustavo López Rodríguez, soy suboficial del Departamento de Tránsito. ¿A qué se debe la actividad que realiza aquí en el entronque de la Cartel Internacional? Pues nosotros tenemos instrucciones de parte de nuestro jefe, que es el comandante Altamirano, jefe de tránsito. La finalidad es tratar de evitar que existan accidentes aquí en este entronque, ya que es bastante el número de carros que salen de maquilas, los trabajadores de maquilas, y el tráfico vehicular por la carretera internacional. Entonces sí es muy necesario a esta hora, a la hora de salir de los trabajadores, que esté un elemento aquí dirigiendo el tráfico, precisamente para tratar de evitar que existan accidentes. ¿Cuáles son las horas oficiales o horas pico que manejan ustedes para realizar la labor? Pues en la mañana son de 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, y en la tarde es de 4 a 5 y de 6 a 7 de la tarde. ¿Cómo ha sentido la respuesta de los automovilistas al hecho de que está la figura de la autoridad aquí presente? Pues de hecho, la gente siempre demuestra que está agradecida con esta atención de parte del departamento de tránsito, con el saludo sobre todo, el adiós, hola, oficial, notoriamente se da eso en el transcurso del que estamos trabajando aquí en los elementos. ¿Es gratificante para usted realizar este tipo de labor? Bueno, de hecho, para nosotros el estar en contacto con el automovilista y sobre todo prestarle este servicio, para nosotros es importante y sí nos gusta en nuestro trabajo. Conociendo un poco de su aspecto humano, de su sentir como persona, ¿a qué se debe la vocación por este tipo de servicio? Pues precisamente el estar en contacto con el ciudadano, nos gusta estar en contacto, el dialogar frecuentemente con todo tipo de personas. En este trabajo conocemos diferentes gentes con diferentes carácteres, ¿no? Algunos son difíciles, otros son muy compresivos, a algunos no les gusta nuestra labor porque hay sanciones en la ley de tránsito y cuando la aplicamos algunos se molestan, pero la mayoría es consciente cuando se comete una falta a la ley de tránsito.